Contame en qué consta este reencuentro clase 59 del día de hoy. Mirá, este reencuentro consta de que surgió una idea de podernos juntar después de haber estado hace 40 años en la ciudad de Junín, en el distrito militar de Junín y de haber ido por el conflicto del Beagle. Estuvimos hace 40 años y creíamos que teníamos que reunirnos, juntarnos para conmemorar esa fecha. Entonces, gracias a la tecnología de hoy, por medio de WhatsApp, pudimos reunir un grupo y hacer un grupo. Y bueno, nos juntamos aproximadamente 80 compañeros. Y bueno, ese fue el primer encuentro que tuvimos hace 3 o 4 meses, creo, en la ciudad de Junín. Y hoy volvemos a juntarnos acá en Rojas, porque estamos tratando de acercar las distancias para podernos encontrar, porque habemos compañeros de distintas ciudades, muy lejos. Y bueno, entonces estamos tratando de ir acercándonos y encontrar ciudades para que se puedan acercar. Mirá, la realidad es, lo más importante es que después de tantos años que podamos juntarnos no nos conocíamos ninguno. Pasaron 40 años, después nos identificamos, pero de apellido, no tenemos ni idea de quiénes son. Lo más importante de todo es que volvimos a juntarnos, que somos un grupo de amigos nuevos, porque somos nuevos, pasamos un año juntos sin conocernos, nos conocimos ahí obligatoriamente. Y gracias a Dios hoy lo hacemos voluntariamente, porque tenemos ganas de seguir compartiendo. Y bueno, como decía el compañero, esto es rememorar lo que pasó en ese momento. Cuéntanos un poco cómo vivieron en aquel entonces lo del 78. Mirá, yo prácticamente no era uno de los que podía decir qué sentía, porque la verdad que no sentíamos nada, yo por lo menos, por lo general. Pero bueno, gracias a Dios que no pasó nada. Pero después todo bien, todo bárbaro y ya con la amistad que hemos hecho, va todo perfecto. Después de ahí, hermano, no puedo decir más nada. O sea que se conocieron por la situación del canal de Big Big en el 78 y hoy se vuelven a juntar después de 40 años. Es increíble eso. Y sí, sí. Primero fue en Junín y bueno, después fuimos nosotros, quisimos organizarlo con Servarín y bueno, y acá estamos. Y gracias a los que vinieron, que son bastante, y esperamos que vengan algunos más que faltan. Bueno, contame un poco qué van a hacer el día de hoy. ¿Qué tienen preparado para estar todos juntos? Mirá, la idea básicamente es reunirnos y recordar momentos que no fueron tan gratos y que hoy nos permiten verlos desde otro lugar, desde otro momento y reírnos de lo que nos pasó en ese momento que era tan malo. La idea es estar juntos, a la tarde recorrer un poco Salto, mostrarles un poco lo que tenemos en Salto para nuestros amigos y pasar la tarde juntos, que es lo más importante de todo. Para nosotros es un placer que nos visiten y como anfitriones, digamos, que nos hayan visitado es muy bueno, es muy bueno. Bueno, contame un poco cuáles son tus sensaciones ante el día de hoy al juntarte con ellos que no los ves hace tanto tiempo. Y bueno, feliz, porque el primer encuentro que tuvimos en Jurín, la verdad que muy ansioso. Yo estoy acá en Rojas, muy cerquita de acá de ustedes, de Salto, pero bueno, trabajo en el sur, en la Patagonia, como en la Vuelta de la Vida. Yo estoy en Calafate viviendo ya hace 20 años y nunca me hubiera imaginado todo esto, el proceso que tuvimos, porque teníamos 18 años, es como de Issa, los juntamos un año, dos años, incorporamos amigos nuevos y después no los vimos más, por una cosa u otra, familia, muchos destinos alrededor de Junín, que a veces uno se acuerda, no se acuerda, mejor, del apellido, pero sí se acuerda mucho, a mí me pasa que nos acordábamos del lugar donde era la persona. Por ejemplo, uno después de 40 años decía Melión, por ejemplo, lo que no tengo al lado acá, yo me acuerdo que Carlitos era de Rufino, entonces Melión, Rufino, eran dos cosas, lo asociaba.